La cuenta del tiempo La cuenta de las energías o la cuenta de los destinos, como se le ha dado por llamar, de 260 días y que es la que dota de un Nahual y un Tonal a cada persona según su nacimiento. Y estamos diferenciándolo del año civil, que es el que lleva a la mayoría de las personas y que en un momento determinado, pues esta cuenta del año civil es la que se está usando para darle nombre, otorgarle el nombre de un Nahual y un numeral a las personas que así lo solicitan o que quieren tenerlo. Y pues nosotros básicamente les pedimos que a quien les vaya a sembrar el nombre, pues básicamente se aseguren ustedes de que es la cuenta del Tonal Pogual y la que están utilizando y no es la del año civil. Esta cuenta del año civil es la que ustedes pueden encontrar en agendas, en calendarios, en diferentes tipos de menciones de los días, el nombre y el numeral. Pues es el año civil el que se está utilizando. Y esta cuenta del Tonal Pogual y es una cuenta que nos están ayudando a diferenciar diferentes investigaciones y lo estamos haciendo por medios matemáticos. Curiosamente, las personas que nos están ayudando en esto son extranjeras, digamos, son apasionadas de las culturas del Anáhuac, pero no están aquí en el país. Se están dedicando a hacer esta investigación desde otros lugares. Incluso muchos de los financiamientos que se tienen, como el grupo FAMSI.org, son inversiones extranjeras. De manera agradable, nosotros decimos que sencillamente están restituyendo lo que se llevaron en algún momento, determinado con estas aportaciones culturales y financieras. Incluso este canal tiene una fuente de financiamiento que lo han hecho personas extranjeras, aunque radican aquí en el país. Pero esto nos lleva a comprender que la cultura es universal, como se le llama, no nada más universal. En la sala se le decía el universo y esto básicamente habla de uno solo, considerando que estamos aquí nada más en el sistema solar nosotros. Pero hay millones de millones de estrellas como el Sol y hay millones de otros astros que se parecen a nosotros. Planeta, como dice nuestro hermano Oselocoat, Temastiano Oselocoat, planeta quiere decir plano y errante. Y estas aberraciones en el lenguaje nos llevan a actuar de esa misma manera, de una manera incongruente. Exactamente como cuando decimos diciembre, al mes 12 del año. Bueno, si bien nos estamos fundamentando en lenguas como el latín, como el griego, que le dan sustento al español, pues actualmente hay muchas diferencias en cuanto al lenguaje. El mes diciembre, quería decir el mes 10 y ahora estamos viviéndolo como el mes 12. Entonces hay que prestarle atención a este tipo de incongruencias en las que nosotros estamos viviendo el día a día. Nosotros ahora, para finalizar, vamos a ver una cuenta que dice Tonalpohuali, nada más, si la tienes por ahí, por favor. Y nosotros aquí tenemos como el resumen de las tres últimas veintenas. Estas tres últimas veintenas comienzan siempre, comienza para la cuenta en el 0 o en el 20, como le quieran llamar ustedes, como lo quieran entender. Que es en Xochitl, en la nomenclatura de cuenta larga, Xochitl siempre va a tener el número 0. O sea, en la primera columna vamos a tener nosotros el 13.0.0.17.0. Y con una fecha gregoriana católica del 26 de noviembre del 2013. Exactamente el siguiente, el que sería el número 18, se convierte en el 1 de la tercera columna, en la cuenta maya, en la cuenta larga maya. Y esto nos da el 16 de diciembre de 2013. 20 días después, nosotros vamos a tener ya en el día 5 de enero de 2014, vamos a tener los 20 días más. Y de aquí hacia abajo, nos podemos ir al día que es hoy. Hoy es un día 17, es un día all in movimiento. Igual, el movimiento siempre va a ser el número 17 en todos los calendarios, absolutamente en todas las cuentas, en la cuenta civil. El número 17 corresponde al movimiento, y lo vamos a encontrar con que es hoy el día, el 22 de enero de 2014. Y que nosotros tenemos, nosotros tenemos que es un día, movimiento, es el número 10, el movimiento. Tenemos, perdón, el número 11, es el numeral 11, y es 11 all in, 11 movimiento. Si te puedes concentrar en el cuadrito, es hasta la derecha, abajo a la derecha. Nada más donde está el 11, y luego el 22 del 1 del 14, y la fecha larga, la fecha de cuenta larga 13.0.1.1.1.17. Esa es la fecha que corresponde al día de hoy en el Tonalpohuali. Los días del año civil, los estamos, estamos concluyendo ahorita un trabajo aproximadamente como de dos años y medio, que llevamos entre varias personas. Estamos concluyendo cuál es el día, el día civil. Hemos, hemos, pues no incluido, ese encuadre está muy bien ahí, Diego. Hemos, hemos no incluido a las personas que ya tienen, pues como una cartera de clientes hecha de la cuenta que llevan, porque prácticamente pues no hay una manera de hacerlos cambiar de opinión. Llevan esta cuenta ya desde hace mucho tiempo, el maestro Arturo Mesa la lleva desde 1984, es quizá la más antigua que se lleva de una manera sistemática, pero quisiéramos recordarle a las personas, esta cuenta que lleva el maestro Arturo Mesa es del año civil, y no tiene nada que ver absolutamente con el Tonalpohuali, con la cuenta de la energía, con lo que se hacía en el papel amate, que aquí tenemos un dibujito de estos que se pueden encontrar en algunos pueblitos, que se hace de resina de madera, prensado, y ahí se escribe, se dibuja. Nosotros les vamos a invitar para que estén pendientes del programa, de los programas de marzo, en los programas de marzo nosotros vamos a tener como invitados a dos personas, si es posible, a dos personas, son investigadores que se encuentran ahora en España, y que nos van a auxiliar decodificando esto de manera matemática, y también se va a presentar la conclusión de la investigación del ingeniero César Morlán, con respecto a la cuenta del tiempo que llevaban los antepasados. Entonces, pues les esperamos aquí cualquier duda o cualquier pregunta, por favor háganosla saber, está por ahí el link del sitio, en la pantalla ha estado apareciendo, y ahí es a donde pueden encontrar información, también está en nuestro Facebook, para que ahí nos localicen, está como en Temazcali, Shikome o Celot, ahí pueden encontrarnos, y les agradecemos infinitamente su presencia, su atención, y les esperamos por aquí, todos los miércoles a las 4 de la tarde, en el programa Madre Tierra, aquí por Planeta 2013, gracias.